Con orgullo y emoción familiares de atletas que participaron en los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe, asistieron al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino para recibir a los 186 atletas que participaron en las diferentes disciplinas deportivas del 23 al 29 de noviembre. Y aquí están los medallistas que han conseguido poner el nombre de Nicaragua en alto. Esto es parte de todos los frutos que se vienen desarrollando, tanto como Ministerio de Educación, Instituto Nicaragüense de Deportes, Movimiento Deportivo Alexi Arguello, en temas de deporte, en temas de orgullo, en temas de avance, en temas de desarrollo. Durante estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, participaron un total de 12 países, entre estos Nicaragua, donde 59 mujeres y 57 varones atletas obtuvieron un total de 89 medallas, entre estas, 3 de oro, 9 de plata y 77 de bronce. La verdad es que todos los Juegos estuvieron bien, en el boxeo hicimos ganas, traerla de oro, traemos 3, karate, ajedrez y boxeo. Estuvieron bonitos los Juegos, los americanos, los caribos. Familias, Cuerpo Directivo y Ministerio de Educación celebran el éxito de cada uno de estos jóvenes, que gracias a su esfuerzo y amor a su país, aportan al desarrollo de los talentos deportivos, haciéndose parte de cada uno de los programas que impulsa el gobierno de Nicaragua. Pues logré ganar el oro, luego de 3 peleas arduas contra la República Dominicana, México y Colombia, llegando ya con la apresadora, poniendo el nombre El Alto de Nicaragua. Mi próxima meta es competir un poco más internacionalmente y lograr ganar un poco más de experiencia y seguir poniendo el nombre de Nicaragua en alto. Con imágenes de Alderson Morazán, Paracrónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.